de mí, deja de coger pa'l moli, delivery, feliz. Ahorra aquí, ahorra aquí. Por cada trescientos pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Ban Reservas, puedes ganar uno de los tres premios de cincuenta mil pesos semanales y tres premios finales de un millón de pesos. Promoción valida desde el dieciséis de mayo al treinta y uno de julio dos mil veintidós. Ahorrate lo pequeño ganando en grande con Ban Reservas. El Banco de todos los dominicanos. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El programa impecable radio que se transmite de lunes a viernes a las ocho de la noche por la emisora rumba noventa y ocho punto cinco del grupo RCC Media ha concitado la atención de toda la población que busca un contenido positivo e innovador, libre de prejuicios y altamente recomendado para la salud mental de todo radio escucha. Así fue declarado por toda su audiencia al ser reconocido como el programa radial líder que no tiene competencia. Sintonízalo, está clasificado como netamente impecable. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Mercadeo estratégico en redes de comunicación, MERCOM, presenta Impecable, con Manuel Rivera. Ha llegado el momento, lo disfrutarás, comienza el programa, que te informará, con tu sectoría, vas a crecer, porque en cada instante, tú vas a perder. Es Impecable, con Manuel Rivera, siempre cabe, con Manuel Rivera, siempre cabe, con Manuel Rivera, siempre cabe, con Manuel Rivera. Es el motivo de tu emoción, cuando comienza la conexión, un mundo de ideas, espera ya, serás impecable y lo lidiar. Es Impecable, con Manuel Rivera, siempre cabe, con Manuel Rivera, siempre cabe, con Manuel Rivera, siempre cabe, con Manuel Rivera. Buenas noches, Impecable Radio Escucha, a ti que sintonizas por Rumba 98.5 FM y a ti que accedes a través de la web en impecablesradio.com, rumba 98.5 FM.com y domiplay.net, desde donde también puedes descargar el podcast del programa, luego de cada transmisión. Recordarte también que puedes disfrutar de todo nuestro contenido especializado, luego de finalizar el programa, al YouTube de Rumba FM. Sí señor, en redes sociales, por donde también nos puedes sintonizar live en Instagram, y seguirnos a la vez, somos arroba impecablesradio. Facebook, Twitter e Instagram, y también YouTube, tenemos el usuario arroba impecablesradio. Personalmente a quien te habla lo puedes seguir en redes sociales a través del usuario arroba Manuel Rivera RD, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, por allí nos encuentras, para que puedas compartir contenido, cualquier tipo de inquietud, y sigamos la conversación fuera del ambiente de radio a título personal. Gracias por tu sintonía. Ahora recibirás información clasificada como netamente impecable. Agradecer la presencia de mi querido amigo y hermano Emanuel Peña, y luego de saludar con un fuerte abrazo a Paul Rosario, en la dirección técnica de la frecuencia modulada, y a Michael de Dios, en las plataformas digitales. Profesor Emanuel, ¿Cómo estuvo su día, profesor? Bueno, profesor, seguimos en el segundo día, bueno, hace varios días que que estamos en eso, con los polvos del Sahara, el clima, y las situaciones, y creo que me ha afectado un poco, tengo un poco de alergia, pero gracias a Dios, como había comentado, no tengo ningún padecimiento del virus, el tristemente célebre COVID-19. Gracias a Dios. Pero estoy manejando un proceso viral, que independientemente de ello, el compromiso con la audiencia no me permite abandonarlo, ni quedarme en casa. ¿Se oyó bien, profesor? Se oyó muy bien, profesor. Sí, comprometido. Profesor, profesor, repítalo, repítalo. Independientemente. Independientemente de los padecimientos que posee el compromiso con la audiencia. Wow. ¿Pauro, usted oye eso? Sí, y así mismo, no, no me miren, no me miren los cuadros. Paul, mire, grábelo y edítelo, para que me lo ponga cada vez que él falte. No lo riegue, no lo riegue. Cada vez que él falte, usted me lo pone, esa grabación. Saludarlos a todos, de verdad, gracias por la sintonía y por acompañarnos, vamos a tratar de hacer un programa especial, espectacular, como cada día, pero de manera particular, con lo que siempre le ofrecemos los miércoles, en especial el segmento de cine. Por ahí viene el patín del cine, Omar Patín, el patín del cine de producciones Ampex, sí, me gusta, producciones Ampex, que nos acompaña cada miércoles para hablarnos de lo último que tiene el mundo del celuloide, así verdad, profesor. Sí, profesor. El mundo del celuloide. Pero usted hoy está lúcido. Exquisito, profesor. Y como estábamos hablando, hace un momento porque hay que honrar también la amistad, yo lo puedo decir públicamente. Ajá. ¿Quién? Hablar también del segmento. ¿Cuál? Que tiene que ver de, espérate un momento, ¿cómo era que decía? ¿Cómo era que decía? ¿Cuál? Siete milímetros y cocaleca. Bárbaro. Ay. No, lo que pasa es que ahora. Usted quiso sacarme el aire. No, yo le saqué el aire ahí. Siete milímetros y cocaleca. Así mismo era que se llamaba. Ese segmento que tenía. Pero dígalo, porque la amistad no importa. No, pero yo no, pero yo no, pero yo no descondo mi amistad con nadie, profesor. Vamos a ver, lo voy a esperar, lo espero. Siete milímetros y cocaleca fue un segmento que se puso en antena. Ajá. En el programa salido a estiempo. Salido. Salido a estiempo. Sí. Sí. En el programa interactivo tres a cinco con Pablo Ross. No, pero dilo, páusalo un poco. Es que era así que era el bumper. Interactivo tres a cinco con Pablo Ross. Sí. Así era el bumper. Ahora ya no lo quiero. Siete milímetros y cocaleca. Ey, excelente. Siete milímetros. Si tú supieras que eso es para que tú veas cómo trabaja el marketing, profesor. No, pero espérate. Porque ya no hay siete milímetros. No, porque ya eso es muy corto. Exacto. Es muy corta. El corte, el corte de los milímetros, ya eso no se usa. Ya no se usa, profesor, es así, es así. Pero bueno, nada, de todas formas, vamos a compartir con ustedes cosas maravillosas, saludar a nuestra audiencia. Ajá. Que se encuentra en la plataforma digital de Instagram, arroba impecables radio. Ahí veo a Smiling. Smiling IC. IC. Y a tu amigo Julito Morillo. Julito Morillo. Sí. Con la cuenta Morillo cinco uno y cinco. Profesor, ¿y usted? Cuénteme cómo estuvo su miércoles. Profesor, muy bien, mi miércoles muy bien. Esta mañana estuvimos compareciendo ante la presencia de toda la audiencia de Sol ciento seis punto cinco como cada miércoles. Siempre lo señalo. Lo estuvo ahí, profesor, lo estuvo bien. Gracias, profesor, gracias. Le doy seguimiento. Gracias, profesor. Y al más completo editor del segmento de seguros en la República Dominicana. Amigo mío. Amigo suyo. Amigo mío. Y cuando digo el más completo editor es porque la verdad. Es la verdad. Nada más y nada menos que Félix Correa. Eso es así. Un fuerte abrazo para ellos, para todo el equipo de vehículos en la radio, para Hugo, Paul. Sí, sí, todos estuvimos esta mañana dando un excelente programa, haciendo un excelente programa en la hermana emisora Sol ciento seis punto cinco FM, vehículos en la radio, que como cada miércoles, pues me me doy cita y comparto con toda la audiencia. Muy interesante el día de hoy, profesor, pudimos dar muchas informaciones netamente impecables. Hay algunas que la tengo para también compartirle en el programa en en el en este momento para que ustedes, amigos oyentes, también tengan de primera mano lo que está pasando a grosso modo con el sector de bueno, el sector automotriz, aunque estas son pinceladas porque mañana en máquinas de tiempo, vamos a profundizar más en torno a lo que acontece en el sector automotriz, tanto local como internacional. Tenemos muchas válvulas de escape, o mejor dicho, muchas informaciones, mucho contenido, profesor, y yo yo voy a hacer una en específico y voy hasta abrir la audiencia. Sí, pero vamos al cambio, profesor. Sí, voy al cambio, pero antes del cambio, oigan con lo que vengo, amigos oyentes. Ay, 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 ay. En el próximo segmento de válvula de escape. ¿Hay premio? Yo me voy, no, no hay premio, pero yo me voy a hacer eco de una pregunta que hizo Roberto Cavada en su página RC Noticias. ¿Qué dijo Roberto Cavada? En el próximo segmento de válvula de escape, yo voy a preguntar, ¿a quién prefiere usted como senador? Ay. ¿A Robertico? Ay. ¿O a lo enfoque? Un programa diferente, un programa deseable, donde todo es positivo, donde todo es impecable. En impecable, válvula de escape. Válvula de escape, amigos oyentes, al ocho cero nueve seis ocho dos nueve ocho cincuenta, ocho cero nueve seis ocho dos nueve ocho cincuenta, es la vía telefónica local, pero también tenemos la internacional, que es el uno ocho tres 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 ochenta cero 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 seis dos, línea internacional. Si quieres escribirnos o enviarnos nota de voz vía WhatsApp, es el ocho veintinueve cinco cinco siete dos tres cuatro seis, es lo mismo que decir ocho veintinueve cinco cinco radio. Ya que hoy hablamos de que tenemos el segmento séptimo arte de lo que tú también formas parte con nuestro querido amigo y hermano Omar Patín. Sí. Quise traer esta válvula de escape. ¿Por qué? Sustelante, profesor. Sí, sí. Adelante. Quise traer esta válvula escape porque eh dentro de la válvula de escape está el elemento cine. Sí. Toda vez que tenemos a un referente del séptimo arte dominicano. Bueno. Un referente, profesor. Qué vaya. No, no le quita el título. Sí. Es un referente. Es un referente. Hace películas, hace baile. Bueno, pero es un referente. Está bien. Un referente. La gente, hay gente que lo conoce más por eso que por otra cosa. Ahora yo lo que. Entonces un referente. Partiendo esa pregunta, yo lo que quiero saber por como que por qué y tú me siempre me lo dices, como tú dices, si usted quiere formar parte del cambio, forme, o sea, introduzcase, haga política, pero. Sí. Realmente un tipo como Robertico que tiene treinta años, que ha manejado los medios de comunicación con tanta arrogancia, ¿qué busca él en la política? ¿Qué ganancia tiene él en la política? Yo te contestaría. Hombre que no concede ni entrevistas, un hombre que nunca de su canal once de, ¿a qué hora que el programita es? Creo que a las doce, de doce a tres. De doce a tres. Después de ahí, si usted quiere ver a Robertico, tiene que ser en una de las películas que hace. Pagando su taquilla. Pagando usted su taquilla o en las redes sociales. Ya usted no ve a Robertico en ningún lado. Bueno, la válvula escape que yo tengo viene dada de la pregunta que hace Roberto Cavada en su página RC Noticias, en donde él señala una encuesta. ¿A quién prefiere usted como senador? A Robertico Ángel Salcedo o a Santiago Matías Alofoque. Dice Alofoque y ahí es donde empieza una especie de dime y te diré. Dice Alofoque que él entiende que Roberto Ángel es un fraude y él dice que es un fraude porque él también opina igual que usted, profesor. Él entiende que para qué Robertico ahora. Creo que es un experimento de los Salcedo, es un experimento. Bueno, no sé si es un experimento, pero él está, pero él está introduciéndose al ruedo político ahora. Ya acaba de, vamos a decirlo así, de anunciar. Su ingreso al PRM. Su ingreso al PRM. Claro. Y lo que se dice es que él busca una senaduría. Bueno. Él no lo ha dicho, él dice que es tiempo de trabajar, pero toda la vida él ha dicho que es tiempo de trabajar. Sí, todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, queda la pregunta, amigo oyente. Hizo mucha caravana. Si hablamos de senaduría, porque dicen que su amiga, la que estuvo muda últimamente. Faride. Faride, dice que ella no. Esa no está marcando ni diez. Exacto. Faride no está marcando ni diez. Dicen que esa no aguanta ni una mano de dominio. Que te voy a hablar, que voy a, en mi válvula escape, voy a hablar sobre ella, en breve. Bueno, bueno, pues, mi válvula escape va dada en ese sentido, para que la audiencia me ayude, es verdad, porque yo quizás no tenga, pero, pero yo ni uno, ni el otro. Ahora, usted, amigo oyente, a quién prefiere como senador, Robertico o a lo foque? Ah, tú vas a coger llamadas para esa. Si quiere llamarme, sí, claro, vamos a hacer una mina encuesta. Una mina encuesta. Sí. Cinco llamadas. Sí. Cinco llamadas impecables radio para ver el termómetro de los oyentes de impecables radio. Robertico, a lo foque, o ninguno. Me quitaste la palabra. Mientras tanto, dale la bienvenida, dale la bienvenida a nuestra amiga Norma Contreras, que está con nosotros. Hola, Norma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, encantado de recibirte aquí, ¿cómo te fue en el día de hoy? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. Qué bueno. Bueno, pues, vamos a conocer la opinión del pueblo dominicano en impecables radio. Primera llamadita. Robertico, a lo foque, ¿o ninguno? Buenas noches. Robertico, Robertico. Tu ves, una para Robertico. Robertico, a lo foque, o ninguno. Buenas noches, muchachos. Robertico, a lo foque, o ninguno. Ninguno. Gracias. Ninguno. Seguimos. Uno Robertico, uno ninguno. Ocho cero nueve, seis ocho dos, nueve ocho cincuenta. Ocho cero nueve, seis ocho dos, nueve ocho cincuenta. Robertico, a lo foque, o ninguno. Buenas noches. Robertico. Ey, ya lleva dos. Dos Robertico, uno ninguno. Ey, a lo foque no tiene todavía. Robertico, a lo foque o ninguno. Ya tenemos tres llamadas, amigos oyentes, y lo que queremos es ver el termómetro de la audiencia de Impecable Radio en el tema de senaduría. Se dice que a lo foque va por una senaduría, aún no cuenta con partido, y se dice que Robertico también quiere una senaduría, y ya está en el PRM. Y de acuerdo, ¿verdad? A lo foque, Robertico es un fraude, pero de acuerdo a Robertico, él no habla todavía de nadie. Robertico, a lo foque o ninguno. Buenas noches. Sí, soy Cristian. Cristian, Cristian, dime. Mira, es Robertico, pero déjeme explícame a ver. Mientras mientras lo foque estaba en Italia o en Suiza, haciendo marrulla y vendiendo droga y todo lo que pasa, Robertico estaba haciendo películas y televisión con su papá. En fin, que por trayectoria y por respeto, Robertico, en ejemplo, a los foques le tiene que con el respeto a Robertico, porque él tiene manchas. Ahí está. Los comentarios de los oyentes son de la exclusividad de los oyentes. Claro, y la producción de este... Exacto. No es responsable. Exacto, la producción de este espacio no es responsable de los mismos. Ni necesariamente se identifica con el concepto. Sí, ni... Exacto. Pero gracias a Cristian Baez from Boston, más allá. Ya, tres llamadas. Mira, BM Realti votó por el live y dice ninguno. Así que tenemos tres Robertico y dos ninguno. Y dos ninguno, profesor. Entonces, en ese sentido, ahí está el termómetro de cómo anda. Michelle dice ninguno. Michelle dice ninguno. ¿Qué dice Paul? Paul, ¿qué usted dice? Ninguno. Norma. Tres Robertico y cuatro ninguno. Norma. Robertico. Yo pienso que él podría hacer algo semejante a lo que hizo su papá y como que, no sé, hacer algo medio bien. Hacer algo semejante a lo que hizo su padre. Bueno. Mínimamente, mínimamente. Mínimamente, pero... Y el patín del cine. Yo sé que... Está empatado ahora mismo, cuatro a cuatro. Omar Patín, Robertico, a lo foque o ninguno en sanaduría. No, él va... Mira, sí. Végate. Respirón. Toda vez que Robertico pudiera ayudar al sector, uno no sabe. Y no deje que la... Entonces, la opinión de la producción... Ah, es verdad, es verdad. Ajena a la voz. No, no tiene nada que ver. Ajena a la voz. Vota usted, profesor, vota usted. Déjeme... ¿Qué usted, profesor? La opinión de la producción, pero... No, para usted. Usted puede votar. Pero dígame usted, ahora mismo te empate cuatro a cuatro. Robertico, a lo foque o ninguno. No, honestamente, ninguno. Ninguno. Omar, necesitamos tu voto. Es necesario. Es necesario tu voto. Cinco para ninguno, cuatro para Robertico, cero a lo foque. Bueno, yo diría que primero quisiera saber cuáles son las calificaciones que tiene a lo foque para... Ninguna. Para una senadora. Para postularse... Lo que pasa es que las legales... Las constituciones de la república nada más dice que usted sea dominicano y esté en el ejercicio de los deberes... Ok, requisito. Ahora, capaz... No, sí, porque vamos a... Si es a eso, entonces el guachimán de mi edificio también califica. No, porque tampoco habla de capacidad. Tampoco habla de capacidad porque nuestra política se ha demostrado que al pueblo dominicano no le interesa la capacidad de quien elige. No mira eso. No mira eso. No le importa. Ahora, debería. Debería. Bueno, eso es lo ideal. Ese Basilio Ortiz acaba de votar por Robertico. Oye, eso... ¿Cuánto lleva Robertico? Cinco, cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Robertico tiene una ventaja en el sentido de que tiene ya muchos años en los medios. Es hijo de su padre que hizo ya carrera y hay que... Hijo de un exalcalde. Hijo de un exalcalde y hay que tener los que recuerdan Roberto Salcedo, padre, empezó haciendo política, empezó sus aspiraciones antes de tener aspiraciones o de manifestar sus aspiraciones empezó poniendo letreros en la ciudad, contribuyendo a la recogida de la basura, a motivar a... Una campaña de expectativa previa. Fue bien manejada su campaña. Así empezó. O sea que yo entiendo que él tiene más trayectoria y quizás más... ¿Usted votaría entonces por Robertico? Ya, Robertico. Robertico, seis. Puerta no cerra que es la brilla. Seis votos para Robertico, cero votos para Lofoque y cinco votos para ninguno. ¿Y usted, profe? Profesor, mi profesor es... Digo, mi voto es... Ay, ayúdalo, ayúdalo, dale algo. Protégelo. Ocho cero nueve seis ocho dos nueve ocho cincuenta. Ocho cero nueve seis ocho dos nueve ocho cincuenta. Válvula de escape a través de Impecable Radio. Robertico, a Lofoque o ninguno. Mi voto, profesor. Sí, porque después yo voy con mi válvula de escape, espérate. Pero dígame usted, ¿cuál es su válvula de escape? Yo creo que conecta muy bien con lo que sin querer Omar Patín había comentado o introdujo brevemente sobre qué aporta y cuáles son las capacidades que tienen nuestros políticos, las personas que están buscando un espacio electivo en los diferentes estamentos. Les digo esto porque en el día de hoy se produjo un intercambio de Dímete y Direte, así como se dice, entre el vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, y la legisladora del Distrito Nacional, la senadora Farideh Raful, sobre la base de la supuesta presunción de inocencia. Llamadita, profesor. Vamos a una llamadita. ¿Robertico, a Lofoque, o ninguno? Buenas noches. Señores, Robertico hacía de Guachimán desde niño, Robertico. Ah, Robertico, tú ves. Que fue Robertico, ya van siete, Robertico. Van siete, tranquilo. Internacional. Ay, mi madre. Johnny from Atlanta. Óyeme, yo creo, yo tengo un concepto diferente a todo lo que ustedes están hablando. A ver. Yo creo que la democracia está muriendo. Ay, mamá, sí. La democracia está muriendo. Porque, sí, porque se ha vuelto el conocimiento una pirámide invertida. Me gustó ese concepto. El conocimiento no vale. La chelcha es la cosa que evitan que evitan los parámetros de este nuevo mundo. Yo creo que es un relajo. Creo que Robertico tiene más proyectos. Pero es un relajo. Abrir la puerta a los foques. Porque hasta la mamillona entonces, yo creo que la democracia tengo que decir una cosa. No todo el mundo puede votar en la democracia. Oye, me estoy contradiciendo. El peso de un voto mío va a igual de cualquier persona. Y no debe ser así. El voto debe pensar de acuerdo al conocimiento, no a la ignorancia. Y se lo veo a su tarea. Gracias. Muchas gracias, hermano. Y lo sigo escuchando. Muchísimas gracias, hermano, Cristian. Pero no votaste, Cristian. No votaste, Cristian. Pero yo creo que el Seybon fue más por Robertico, por el tema de la capacidad que hablaba de eso. Bueno, pues, yo decía sobre el tema de las capacidades y la discusión que se tornó en el día de hoy porque Farideh Raful, lamentablemente hay que decirlo, cuando ella fue diputada tenía un discurso un poquito más aguerrido, un discurso un poquito más fuerte, de barricada. Imagínate, estaba en la oposición y ahí le lucía. Pero bueno, la torta se ha cambiado porque ahora ella no es de la oposición y se le ha escuchado, realmente se le ha escuchado muy poco y aquellos que votaron por Farideh, como yo, se vieron en la, en la, en el, en el escenario defraudable de una legisladora que prácticamente ya no se le escucha y esa es la realidad. Sin embargo, en el día de hoy se escenificó una situación en el, en el Senado de la República porque el senador de la provincia, bueno, el vocero del Senado, del, del, del PLD. Sí. En el Senado, que es Iván Lorenzo, hizo unas aseveraciones de que en este momento, en este momento, para muchos legisladores, la presunción de inocencia no existe, haciendo alusión a lo que le debe beneficiar constitucionalmente a Jan Alain, porque ahora él es culpable, ya él, la opinión pública lo ha crucificado, sin que se haya producido un juicio en ese sentido, ya él, olvídate. Sí. pero, ¿qué ocurre? Que él saca en el Senado un post que ella había publicado a principios del año 2020, cuando hablaba sobre el principio de la, de presunción de inocencia, a propósito también de que uno de sus, de sus correligionarios del PRM, que es Lisandro Macarrulla, está involucrado en ese proceso, y por, ah, ahora sí hay que hablar de la presunción de inocencia cuando se atañe a él. Y se armó, se armó un pequeño debate. Entonces, al mismo tiempo, profesor, y hablando de las capacidades que deben tener nuestros legisladores, ese mismo senador, en el día de ayer, y a mí me parece, a mí me parece un irrespeto por parte de él, haciendo, escudándose en la inmunidad parlamentaria, él dijo que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, Sí, señor. tiene 400 millones de dólares en un paraíso fiscal en, en la isla San Cristóbal, algo por ahí. No, San Cristóbal y Nieves. Él dijo en el pleno del Senado, escudándose en su inmunidad parlamentaria. ¿Qué significa la inmunidad parlamentaria? Que en sentido general, dentro de las discusiones legislativas, él puede decir lo que sea, para que la gente lo entienda, él puede decir lo que sea, y no puede ser procesado por lo que él diga. Entonces, ahí es que tú te escondes para tú decir lo que tú quieras, Iván. Mira que tú has tenido, eres en el, en la Cámara Legislativa, en el Senado a nivel general, él es el que está sacando la bandera por el PLD, el único partido que, digamos, que ahora mismo se está escuchando como oposición, pero tú decir en el Senado sin ni siquiera presentar una prueba que el ministro de Hacienda tiene 400 millones de pesos en un paraíso fiscal, eso para mí es una irresponsabilidad olímpica, como dice. Y él lo ha dicho en medios de comunicación. Y él, bueno. De hecho, él vino aquí la semana pasada al programa No se diga más y él lo comentó. Él lo comentó precisamente por lo que te digo, mientras esté abierta la legislatura. Él puede decir lo que él quiera. Él puede decir lo que él quiera porque él es un legislador y tiene esa inmunidad y eso es una irresponsabilidad. Entonces, partiendo de esa premisa, profesor, partiendo de esa premisa y sobre las capacidades de nuestros legisladores, lamentablemente el pueblo dominicano y no con esto quiero ofender a nadie, ha demostrado de manera consuetudinaria que no mira las capacidades de nadie para votar en unas elecciones. No mira, pero tú puedes pensar en una persona como por ejemplo, me voy a Antonio Marte, el senador de Santiago Rodríguez. Correcto. Yo creo que no tiene ni un octavo curso. Yo creo que no tiene un octavo curso. Es un empresario del sector transporte. Exitoso. Exitoso y ya por eso dos o tres papeletas es senador. Usted tiene cuarto, usted se postula a un cargo legislativo y usted puede ganar. Eso es lo que funciona lamentablemente en este país. Santiago Matías dijo algo, son tantas cosas que necesito completar la idea. Santiago Matías dijo algo que increíblemente yo lo había leído hace nada más y nada menos que 20 años en un proyecto, en el primer proyecto de modificación del Código Procesal Penal. Estoy hablando, señores, de 1999, 2000, cuando estaban trabajando en unos libros de la Comisión de Reforma y Modernización de la Justicia, bueno, pues el presidente Fernández había designado un grupo de intelectuales para caer en lo que dijo Alofoque, en un grupo de intelectuales para modificar los códigos, que en efecto, el primer código que se modificó fue el Código Procesal Penal. En ese proyecto, en el anteproyecto, había un artículo interesantísimo que tiene que ver con el trabajo social que deben hacer los presos. A lo que dijo hoy, a lo que dijo hoy, que el muro de la frontera tienen que hacerlo los presos. Señores, pero ese anteproyecto hablaba sobre el trabajo que tienen que hacer. ¿Sabe por qué? Porque a los presos, a los privados de libertad, yo tengo que pagarle de mis impuestos su comida, su alojamiento, su manutención, mala o buena. Vamos a hacer que esos reos le devuelvan a la sociedad en servicio, es decir, en el trabajo social, lo que le corresponde. Esa autopista Duarte que está llena de maleza. Como se hace en muchísimos países del mundo. En muchos países del mundo agarran los... Yo no sé cómo un legislador de lo nuestro, de esos intelectuales, no se le ha ocurrido modificar el ordenamiento procesal penal de nuestro país para incorporar eso como trabajo social. Esa carretera, esa autopista Duarte que está llena de, 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 ¿cómo se dice? De maleza, de hierbas y demás. Eso lo puede hacer perfectamente una avanzada de 50 presos, coordinados, uniformados, como tú quieras, encadenados y custodiados por 50 efectivos policiales o militares. Y la logística de seguridad ni siquiera es tan complicada. No, para nada. Entonces, tuvo este muchacho que venir y, y saltar con una idea que no es un genio, ¿eh? Sí. Él no ha, él no ha descubierto la fórmula del agua tibia. No, se está hablando de eso hace mucho tiempo y como tú pensando como es lógica. Como es lógica y como tú dices, para terminar, eso se hace en otros países que los, que los, que los y las, digamos, rejos, los internos, los privados de libertad bajo ciertas condiciones, le devuelvan a la sociedad en trabajo social lo que, lo que correspondería incluso hasta para pagar la propia manutención que tienen ellos en las cárceles. Ya, yo creo que ahí lo voy a dejar para no extenderme más. Perfecto. Mira, está Norma con nosotros. Norma, ¿tiene usted su válvula de escape? Sí, bueno, es más como que un comentario. Adelante. Sí, no sé si ustedes vieron un video que circula en las redes de una persona que vive en un vehículo en vía contraria. Ay, sí, y un camión lo hizo echar para atrás. Yo lo vi ese video, una cosa increíble. ¿Cuántas personas como sin conciencia, sin educación, en la calle, cualquiera tiene una licencia ahora? es cierto. Cualquiera. Eso es así, eso es así. Tenemos que abogar para que las personas respeten las señales de tránsito. Y qué bueno que tú traes ese tema con la acción Norma porque yo lo vi el video y de verdad causa, oye, pánico ver cómo ese camión, un trailer, una cosa increíble, hizo que él se echara para atrás porque él venía en vía contraria y, bueno, pues tuvo que echarse para atrás porque el camión no iba a dejar que continuara. Yo he hecho eso de vez en cuando con ciertos vehículos. Sí. Me lo atravieso porque es que las autoridades no lo hacen. Tú lo he hecho. Porque si las autoridades a personas como esa le impusieran una multa que les duele en el bolsillo y que realmente tuviera consecuencias eso no pasara, pero sí. Si alguien estuviera pendiente de eso, sucediera poco porque no vamos a decir que no va a suceder. No, claro, pero... Sí, es cierto. Bueno, excelente válvula de escape. Sí, no le hacen caso a los motoristas que se suben a la acera. No le van a hacer caso a los de cuatro gomas. No, también. Que los de dos gomas le pasan... Los mismos de dos gomas le pasan por al lado a la DGC. Le van a hacer caso a los de cuatro gomas. No, los motoristas te pelean. Cuando tú vienes en vía contraria y tú no les abres el vaso te pelean. Te pelean. Y pelean con el peatón porque el peatón cree que... Ellos creen que el peatón va mal y son ellos que van mal. Sí, claro. Tú sabes que yo se lo hice eso mismo pero a un motorista a un delivery pero después pensé espérate, espérate dobla porque si se te trae alante y se muere tú vas a coger cárcel. Entonces, aunque él venga en vía contraria imprudente al fin es mejor que yo doble y yo ciertamente lo pensé a tiempo y como que doblé un chin y él me sacó la mano me hizo toda la seña del mundo pero le hice darse cuenta de que él no iba en la vía correcta. Eso pasa mucho aquí Norma y lamentablemente como tú señales como tú señalas si alguien velara por el régimen de consecuencia de esa acción se haría menos. Válvula de escape a través de la vía telefónica última para pasar a otros contenidos buenas noches. ¿Hola? Sí, buenas noches. Dígame, Cristian. Mira, excúlsame que llame de nuevo. No hay problema. Pero estoy decepcionado con el profesor. ¿Decepcionado con el profesor? Sí, sí, un hombre profesional que yo lo admiro. A ver. Y él viste cogiendo ideas vanas desde los foques. Compadre, ¿cómo usted cree que va a tirar 50 presos al autopista Duarte? A menor sistema de tú detectar un preso que se escape porque aquí le ponen grillete y aquí es difícil pero allá llevaron un preso a una funerera a ver a su madre muerta y afuera habían dos carros esperando y lo sacaron de la funerera y se lo llevaron al preso. En fin, que el país no está preparado. Esa es una idea de los foques que es lo que es él que tiene en su cabeza en otra cosa. Él todavía no ha salido de Italia todavía. Bueno. Porque profesor, póngase por favor en otra cosa pues no se ponga a estar mirando a ese señor. A los foques no hay nada que buscar. Bueno, gracias por tu válvula de escape, hermano Cristian. Ahí está la válvula de escape de Cristian Baez. Él entiende que no, que realmente a los foques no aporta. Esa es la válvula de escape de nuestro amigo hermano Cristian Baez. Lectura rapidita las efemérides de Julito Murillo dice que en 1960 los demócratas estadounidenses eligen a John Fitzgerald Kennedy como su candidato presidencial en 1977. Una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes en Nueva York sumidos en la oscuridad con disturbios, incendios y saqueos. Hoy es Día Mundial del Rock y así mismo también nos lo hace saber nuestro amigo Luis M.D.O. que dice que Live Aid fue llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Inglaterra, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, de América, en Sydney, Australia y Moscú. Antigua Unión Soviética nos dice nuestro amigo Luis M.D.O. Un día como hoy de julio de 1985 que fue declarado en esta fecha con motivo del concierto benéfico de Live Aid. Saludar a Noris Germán 31 y un love y 58 que también está con nosotros y ya para finalizar a José Polo, José Polo Villar, Argelis Pina, BM Real dice a lo foque. En serio. Vamos a seguir abochornándonos. Gracias por tu álbum de acá, hermano BM. Ahí veo a Cauli Santana Velós. La saludamos. Oscar Rentacar también está con nosotros y siguen entrando cada vez más personas. Para finalizar las efemérides de nuestro amigo Julito nos señala que un día como hoy, no, esta se la voy a dejar a Omar Patín porque ya la leí. Él me la pasó. Ese es de BM, ese es de BM. No, este es Julito. Ah, Julito. Julito, se la voy a dejar a Omar Patín. Pero dice también que en 1954 fallece la pintora y figura del feminismo de México, Frida Kahlo, que fue autora de 150 obras. Frida Kahlo. Frida Kahlo, dice él, autora de 150 obras. Para finalizar, leemos la efeméride de nuestro amigo Víctor Rodríguez. En 1974, el escultor y profesor Ernst Rubik inventa el cubo Rubik, un rompecabeza mecánico tridimensional en Budapest. Muchísimas gracias a Víctor Rodríguez, BM Rialtico y a Julito Morillo por sus efemérides. La votación estaba a lo foque, Robertico o ninguno, 7 a 6, ganando Robertico. Sí, a lo último sí, sí. Profesor, si me dan la boleta y tengo tres espacios, Robertico, a lo foque o ninguno, yo voto por ninguno. Es impecable con Manuel Rivera. La radio es uno de los medios de comunicación más accesible con el que cuenta tu marca para ser reconocida por miles de personas que buscan tus productos o servicios. Es versátil, efectiva, confiable y garantiza el rápido retorno de tu inversión gracias al incremento de tus ventas. Promociona tu marca, eleva el reconocimiento de tu empresa. Escríbenos a impecableradio arroba gmail punto com. Impecable, impulsando tu marca. Con Leasing de Budget Car Rental puedes sumar a tu flota de transporte vehículos nuevos sin la necesidad de comprar. Contrátalo de 12 a 60 meses. Llama y cotiza al 809-566-6666. WhatsApp 809-754-4569. Leasing the Budget. Todos soñamos con algo en la vida y el sueño de tu nueva casa comienza en supercasas.com. Desde supercasas.com puedes consultar en línea más de 10.000 propiedades de las principales inmobiliarias del país y recibir asesoría personalizada de los agentes suscritos a nuestro portal. Lo mejor de un sueño es hacerlo realidad. Supercasas.com. Con la nueva aplicación Zero Click de Domino's Pizza al terminar esta mención ya yo habré ordenado mi pizza favorita. Descárgala en iOS o Android y ordena la tuya. Ahora mismo yo quiero Domino's. ¿Te gusta cómo se escucha este programa en internet? El mejor audio y garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos desde Los Ángeles, California para Latinoamérica y el Caribe 829-249-7321 para Estados Unidos y Canadá 1-800-737-6640 Dominica Internet el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Si esperabas una oportunidad para montarte en Cleaner Studios siempre te ofrecemos la posibilidad que buscas porque tenemos entrega inmediata para que conduzcas el vehículo que quieres con el financiamiento del banco que prefieres y tu vehículo actual puede ser parte del pago inicial. Visítenos en la avenida 27 de febrero número 317-809-683-3917. Cleaner Studio. Aquí encuentras todas las marcas. Este recorte que le hacen a uno todos los meses hace que uno cheque como que no le rinda. ¿Tú te imaginas, Teresa, si uno pudiera cobrar el sueldo entero? Ay, Rosa, no diga eso ni de relajo, hombre. ¿Tú no sabes que con eso es que se sostiene la seguridad social de todos? ¿Pero de qué seguridad social tú me estás hablando? Con ese dinerito yo pudiera comprarme aunque sea un conjuntico a fin de mes. ¿Y de dónde tú crees que salió el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tuviste a luz a Rafelito? ¿Y el año pasado, amiga, cuando me diagnosticaron cáncer? Ese dinerito me salvó. No solo pagó mi tratamiento, sino también mi reconstrucción mamaria. Ah, sí. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Cisaldil. Descubre un mundo de acciones. En segundos, más de Impecable con Manuel Rivera. Impecable con Manuel Rivera presenta Séptimo arte de lo que tú también formas parte. Séptimo arte de lo que tú también formas parte. Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Omar Patín. Hermano Omar, llévanos de la mano por el mundo del cinema. Bienvenido a tu segmento. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Hoy tenemos cantidad de informaciones. Este nuevo miércoles muchos eventos, muchas informaciones interesantes de todo el mundo del cine. Antes de comenzar, quería públicamente enviar nuestras condolencias por el fallecimiento de nuestro gran director de fotografía, cinematógrafo Claudio Chea, el maestro Claudio Chea. Claudio Chea. En el 2018 recibió un título honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sus inicios fueron como fotógrafo de comerciales, pero déjeme decirle para los que no sabía que participó en 1974 como asistente de Gordon Willis, el director de fotografía del Padrino en el Padrino 2 en nuestro país. Claudio Chea, señores. Muy buen dato. Estamos hablando de que se nos ha ido una gloria del cine nacional. A Pablo y a todos sus familiares nuestras condolencias. Mi condolencia a mi amigo y hermano Emilio Chea que era su hijo. Un abrazo para él que también pasa por esta noticia. tan grave. Sí, señor. Bueno, pues vamos a continuar con las efemérides del día de hoy. Una, gracias, Luis M. ha contribuido a varias de ellas. Ok. Yo tenía algunas anotadas también. Un día como hoy, en el 1923, se estrenó el famoso letrero de Hollywood en Los Ángeles. ¿Qué dice Hollywood? Antes, anteriormente, Hollywoodland. Decía Hollywoodland, pero hubo un deterioro de las últimas letras y se retiraron y dejaron entonces Hollywood a partir de 1949. Un día como hoy, hace 23 años, se estrenó la película, la última película del director Stanley Kubrick, Ice White Shot. Ice White Shot. Tom Cruise y Nicole Kidman, que eran pareja en ese momento. Que eran pareja en ese momento y precisamente se trata de una historia turbulenta de una pareja que se desarrolla en Nueva York. Dato curioso, Stanley Kubrick tenía fobia a volar. La película se desarrolla la historia en Nueva York, pero se hizo todo en los alrededores de Londres. Se recrearon calles en Nueva York y la película tiene el récord Guinness del rodaje más largo de una sola película. 400 días de rodaje. ¡Mamá mía! Es tanto así que Nicole Kidman y Tom Cruise se mudaron a Londres y tuvieron tanto tiempo viviendo en Londres que sus hijos empezaron a tener acento inglés británico. Hace 22 años Un Día Como Hoy se estrenó X-Men. Buena, X-Men. La primera película de la saga de los hombres X de Marvel con Hugh Jackman y Patrick Stewart. Fue la tercera película de Hugh Jackman pero la primera en Hollywood que lo llevó a la fama. Excelente. Hoy, Un Día Como Hoy también cumple el mismo Patrick Stewart. Mira que bien. Cumple 82 años. Wow. Pero también adivinen qué otro octogenario cumple años hoy que es un ícono del cine hollywoodense que está activo y todavía haciendo películas de acción. Ya, y algunos le dicen Indiana. Sí, señor. Su personaje más famoso Harrison Ford está de cumpleaños un día como hoy, señores. Es así. Sí, señor. Hoy también cumple años quizás muchos no lo recuerden Bob Crane que fue el protagonista de una serie de finales de los años 60 y principios de los años 70 Hogan's Heroes Los Héroes de Hogan que se pasaba por acá por Teleantillas lo que recuerdan esa... Es ahí, Paolo está diciendo que sí que recuerda de ese asunto. Sí, sí, ¿no? Hoy también cumple el célebre comediante Chich Marin dúo de la comedia de los años 70 junto a Chong Chichen Chong y pero más conocido por las nuevas generaciones por los varios personajes de la película de Robert Rodríguez por ejemplo el bartender en la película Desperado con Antonio Banderas que estuvo el pasado 2021 en la película de Jennifer Lopez que se rodó en nuestro país Shotgun Wedding está de cumpleaños cumpliendo 72 años Excelente muchas efemérides hoy Sí, señor Bueno, tenemos vamos a pasar a las noticias es importante destacar que hemos ganado premio con una película dominicana en específico un documental se trata de El Naturalista Isleño ganadora en Festival Internacional de Cine del Mar celebraron Punta del Este Uruguay del 6 al pasado 10 de Julio se le otorgó este galardón a la película dirigida por Eladio Fernández y don nuestro Freddy Ginebra Sí Es un un largometraje documental de corte ecológico y ha ganado este importante galardón y fue porque además de República Dominicana ser el país invitado en este festival o sea que estamos ganando premios con importantes producciones dominicanas o sea eso es bueno destacarlo Ok, perfecto muy buen galardón sobre todo por la parte de documental Omar porque normalmente nosotros como dominicano como nuestra industria de cine no somos muy ávidos al tema de documentales y deberíamos serlo y una aclaración los documentales son una película Sí pero como narrada Exacto no, de corte de corte quizás real por su tema Sí no de ficción como la película pero es una película un largometraje también y tenemos que ponerle mucha atención por ahí ahorita que mencionábamos a José María Cabral también tiene un documental ecológico muy muy interesante y hay que ponerle atención porque hay muy buenos trabajos por ahí viene Héctor Montaz el hijo del famoso conductor de los años 80 Héctor Montaz viene con otro otro documental muy interesante por ahí yo tuve una pequeña participación técnica Isla de dos repúblicas también o sea que algo muy muy interesante tengo una noticia para los seguidores de Michael Mann y aquella famosa película de 1995 Heat con Al Pacino y Robert De Niro que siempre se ha tejido un rumor que eran enemigos en esa película que no se podían ver eso es un mito yo sé que es un mito pero a la gente le gusta ese mito la gente dice que no que tuvieron que firmar en cuadros diferentes porque no se aguantaban nada de eso en YouTube hay varias entrevistas donde ellos hablan de precisamente esa escena que estuvieron en el café en el restaurante de la película fue una de las que ellos más disfrutaron y más ensayaron tuvieron casi 12 horas de ensayo si esa es así previo bueno pues el director Michael Mann acaba de confirmar que hizo una novela que se llama Heat 2 que va a llevar a película no me digas si señor pero y con quien de protagonista no se ha confirmado todavía pero si dice que va a ser una película y que va a ser una película en grande una continuación una secuela de esta película ya lo anunció el director Michael Mann porque también es el autor de la historia original y de la novela que lanzó hace aproximadamente un mes y confirmó a través de varios medios que va a ser la secuela excelente excelente muy importante tú sabes que en días pasados que quiero compartirte contigo llevé a bueno fueron ellos yo no pude llegar ellos fueron a ver mis hijos Thor Love Love and Thunder Love and Thunder y me dijeron como que no le hace honor el título a la trama de la película dime tú porque yo no le he visto yo estoy cogiendo lo que me dijeron los hijos míos pero no voy a hacer un spoiler pero ellos no me dijeron eso papi como que no le hace honor el título a la película y no te la queremos contar pero alguien muere y yo ay Dios santo no me siga contando más nada bueno hay muchas escenas épicas ellos se concentraron en humor y acción que es el estilo del director Taika Waititi cuando él hizo la película Ragnarok también fue muy parecida a mí cuando la vi aquella vez la primera entrega me pareció que había muchos chistes y que desvirtuaron un poco lo del personaje pero es el estilo y responde a estudios de mercado lo que quieren ver es comedia y acción y quieren que una figura como Chris Hemsworth que es tan atractivo para las damas y que o sea incluso se pone por contrato las veces que él tiene que salir sin camisa ya tú sabes eso que tú señalas de que también es un tema de estudio me trae a colación un análisis que me llegó a las manos sobre el marketing de la felicidad hay un 70 oiga esto profesor que es estadístico hay un 70% 70-71% de los consumidores que cuando la marca a la que ellos son fieles hace publicidad mercadotecnia orientada al marketing de la felicidad gente riéndose gente alegre haciendo chistes ellos que se fidelizan más que las otras marcas que no lo hacen y eso es un tema de marketing de la felicidad claro claro cuando tú ves otra gente riéndose que la está pasando bien y que hace chiste tú como que te identificas más fácil con ellos claro bueno hay un ejemplo de eso no voy a mencionar la marca pero todo el mundo va a saber pero hay una famosa marca de gaseosa que ha cambiado su estrategia de mercadeo precisamente enfocando sus comerciales en el disfrute de la vida acompañado de esa bebida gaseosa es cierto pero incluso no utilizando a grandes figuras sino gente común actores que no son famosos actores que se ven de la vida real no necesariamente maquillados para parecer demasiado demasiado bello pero se han enfocado en el disfrute de la vida de la felicidad haciéndolo sonreír y le ha funcionado si si eso funciona si eso es real es así que más tenemos Omar bueno pues avisamos que mañana se estrena en nuestro país el biopic de la estrella del rock and roll a propósito de hoy el día mundial del rock Elvis mañana si mañana se estrena en nuestro país dirigida por Bas Lurman es una historia muy interesante de la vida de esta estrella del rock pero el dato interesante es que lo narra desde la perspectiva del personaje que hace Tom Hanks le recordamos que también participa en la película Tom Hanks que hace del coronel Parker que fue el manager manejador de Elvis Presley en sus primeros años y se dice que lo explotó mucho en los primeros años de su carrera y abusó de todo su talento ¿tú crees que la expectativa de este biopic cumpla realmente por ejemplo en contraposición con el de Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury ¿tú crees que logre calar realmente hasta donde tú has podido investigar sobre este estreno? bueno Bass Lorman es un muy buen director que ha sabido bueno es el director de otras películas como Australia también con Hugh Jackman Mulan Rouge si recuerdan hace muchos años en el 2001 2000 o el año 2000 o sea es un muy buen director y le presta mucha atención a los detalles y teniendo a Tom Hanks ahí yo apuesto a que será una versión muy interesante no conozco muchos trabajos del protagonista de la película pero el director Bass Lorman realmente es muy bueno ahora comparado con una historia como la de Bohemian Rhapsody no creo el personaje en sí de Freddie Mercury es demasiado extravagante aunque Elvis lo fue en sus últimos años pero incluso pero le faltaron años como para la historia de Freddie Mercury es más reciente que la de Elvis no te interesaría ver un biopic por ejemplo de The Beatles y de John Lennon y ese circo por supuesto que sí pero ahí hay muchísima tela de donde cortar es muy poco tiempo yo duró muy poco tiempo yo pensé han durado más pero hay muchísima tela de donde cortar hay una serie a propósito en Netflix hecho por Peter Jackson el director del Señor de los Anillos tiene una serie documental de los Beatles muy interesante lo pueden buscar donde ellos él se pietaje que encontraron le muestra las sesiones de grabaciones de ellos y del proceso de ellos de realizar y componer las canciones muy muy interesante para los amantes de los Beatles me quedo con la recomendación clásica del día de hoy a propósito de Sidney Pollack que el director que participa también es actor el director de Tootsie lo que recuerdo también participó en Ice White Shot hay una anécdota breve con Stanley Kubrick a propósito de la longitud del rodaje Pollack que también es actor está acostumbrado a decir ah bueno esa escena no eso va a ser un par de días dos semanas estuvieron haciendo la escena los que vieron la película es una escena donde el personaje de Sidney Pollack entra y está jugando billar y habla con el personaje de Tom Cruise una conversación muy breve que perfectamente se pudo haber hecho en unos días pero por ser tan ligurio se tomó dos semanas Sidney Pollack dirigió la película en 1985 Out of Africa con Meryl Streep y Robert Redford excelente película romántica en donde una baronesa de alcurnia europea se muda a África con su esposo y hay una situación entre ellos y ella se enamora del personaje de Robert Redford que es un un cazador de esos que viven en África una película bellísima con una fotografía y score musical que ganaron Oscar está en Netflix Out of Africa Out of Africa como la recomendación clásica del segmento Séptimo Arte donde te puede encontrar nuestra audiencia Omar Patín para hacerte preguntas y compartir seguir la conversación de Séptimo Arte bueno en todas las redes sociales en Instagram Omar N. Patín en Twitter Omar Patín en Facebook El Patín del Cine y en la plataforma de YouTube los usuarios de Patinovsky Producciones Onpex constantemente estamos subiendo contenido y pueden hacernos sus preguntas o pediéndonos recomendaciones de cualquier asunto relativo al fascinante mundo del cine Hasta aquí Séptimo Arte de lo que tú también formas parte Síguenos en Facebook Twitter e Instagram Somos Arroba Impecable Radio Con Leasing The Budget Car Rental puedes sumar a tu flota de transporte vehículos nuevos sin la necesidad de comprar Contrátalo de 12 a 60 meses Llama y cotiza al 809-566-6666 WhatsApp 809-754-4569 Leasing The Budget Caribe Express informa a sus apreciados clientes que como medida para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 le soliciten a sus remitentes y o familiares locales e internacionales que el envío de remesas sea para entrega a domicilio Garantizamos el pago en dos horas o menos sin ningún costo adicional De esta forma evitamos largas filas en las oficinas y la exposición al posible contagio del virus Quédate en casa Caribe Express te lo lleva en un 2x3 Con la nueva aplicación Zero Click de Domino's Pizza al terminar esta mención ya yo habré ordenado mi pizza favorita Descárgala en iOS o Android y ordena la tuya Ahora mismo yo quiero Domino's Mi loco aprende cómo se llena un negocio echa pa' acá ponte en serio que te voy a dar un secreto nunca imaginé poder llegar a este nivel y yo que estoy empezando estoy cobrando hasta por internet así que deja de estar viendo lo que es el otro mejor ponte para lo tuyo y pimpea tu negocio a tu diligencia y manga tu verifón que con carne ese negocio va a crecer un millón manga tu verifón manga tu verifón búscate esto con carne con carne manga tu verifón manga tu verifón búscate esto con carne con carne ponte para lo tuyo haz tu diligencia con carne llámanos al 809-473-3200 y comienza a cobrar con tarjeta en los últimos 60 años hemos logrado increíbles resultados fruto de la gran suma de acciones y esfuerzo de un excelente equipo más que hablar de lo que ya pasó queremos hablar de lo que viene estamos enfocados en desarrollar el futuro creando un nuevo punto de partida en el que las pequeñas acciones lleven a grandes cambios y las grandes ideas a mejores resultados con miras hacia una evolución constante y la pasión que nos seguirá llevando por nuevos caminos el futuro es la energía de nuestra pasión Delta Comercial la garantía de tu inversión Atención ya está abierto el más moderno taller de servicios autorizados de Toyota en la zona oriental ahí sí en la autopista de San Isidro esquina Avenida Ecológica sector El Rosal está Sip Autos con el más moderno taller autorizado por la Delta Comercial en la zona oriental haz tu cita llamando al 809-781-4629 si es Toyota tu auto protege esa inversión solo llévalo al taller de Sip Autos Da un salto a la próxima generación con la red 5G de Claro crecimos de 29 a más de 175 sectores en todo el país 5G de Claro disponible en el Distrito Nacional y ahora también en el Gran Santo Domingo Santiago La Altagracia La Romana y Punta Cana elige tu smartphone disponible con 5G y activa el plan Smart ideal para ti disfruta del 5G en la mejor red móvil la más rápida y de mayor cobertura del país espera muy pronto más ciudades y sectores 5G de Claro ultra velocidad que reinventa el presente en Claro estamos para ti ven y monta a papaya del 28 de junio al 1 de agosto en el San Suzy Convention Center en Asocibu 2022 Caribe Express informa a sus apreciados clientes que como medida para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 le soliciten a sus remitentes y o familiares locales e internacionales que el envío de remesas sea para entrega a domicilio garantizamos el pago en dos horas o menos sin ningún costo adicional de esta forma evitamos largas filas en las oficinas y la exposición al posible contagio del virus quédate en casa Caribe Express te lo lleva en un 2x3 en segundos más de Impecable con Manuel Rivera Impecable con Manuel Rivera presenta terminamos el reloj y realmente queríamos continuar por eso pusimos el bumper de presenta queríamos continuar con nuestro segmento Emprende pero vemos que no nos queda tiempo para más siempre recordando que esto llega como una fina cortesía de Budget Leasing y Budget Carga que tú reserva tu unidad con tiempo al 809-566-6666 y déjanos la carga a nosotros pero ese contenido no lo vamos a salcuchar porque ese contenido merece que usted lo pueda digerir y tenemos muy muy buen muy buena información para que usted la pueda digerir esa es la palabra aprovecharla si aprovecharla esa es la palabra así que vamos a despedirnos porque ya no nos queda tiempo para más profesor Emanuel Norma bueno si nada desearles a todos una feliz noche y nos reencontramos mañana como debe ser Norma Contrera despídese de su audiencia así es con mucho contenido pero sin tiempo para más señores nos despedimos de todos ustedes gracias por ratificar que no tenemos competencia que tengan una noche netamente impecable Mercadeo Estratégico en redes de comunicación MERCOM presentó Impecable con Manuel Rivera Rumba noventa y ocho punto cinco una emisora RCC Media ahora la gran diferencia está súper cerca de ti supermercados nacional Romlo Betancourt un nuevo espacio cómodo y práctico con el gran surtido servicio y calidad que mereces avenida Romlo Betancourt esquina Rafael Sancio supermercados nacional la gran diferencia si tú quieres ganar ven llévate de mí deja de coger para el mole delivery feliz por cada trescientos pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro van reservas puedes ganar uno de los tres premios de cincuenta mil pesos semanales y tres premios finales de un millón de pesos promoción válida desde el dieciséis de mayo al treinta y uno de julio dos mil veintidós ahorrate lo pequeño ganando en grande con Ban Reserva el banco de todos los dominicanos bueno ahora no se necesita visa para buscar esos chelitos de allá porque eso es todo lo día todos los días espera tu gran manzana y es real Nueva York Real tu gran manzana un producto lotería real vamos a ver qué es lo nuevo de Certa Mattress Nuevo colchón Sterling de Certa Mattress su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort y seguimos siendo el mejor colchón del mundo Certa We make the world's best mattress En seguros reservas trabajamos por un mundo más práctico en el que sin desplazarse Juan autoinspecciona su vehículo y ahorra tiempo en el que los García se sienten siempre protegidos con un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada uno de ellos donde Laura desde la comodidad de su celular solicita asistencia en su casa o negocio ante cualquier imprevisto somos un seguro que te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une seguros reservas respaldamos tu mañana jalao jalao con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente jalao martes a jueves desde las cinco de la tarde viernes sábados y domingos desde las doce del mediodía jalao cien por ciento de aquí calle el conde ciento tres frente al parque colón reservas ocho cero nueve siete nueve dos uno dos seis dos y jalao punto ahora la gran diferencia está súper cerca de ti supermercados nacional Romlo Betancourt un nuevo espacio cómodo y práctico con el gran surtido servicio y calidad que mereces avenida Romlo Betancourt esquina Rafael Sancio supermercados nacional la gran diferencia por cada trescientos pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro van reservas puedes ganar uno de los tres premios de cincuenta mil pesos semanales y tres premios finales de un millón de pesos promoción válida desde el dieciséis de mayo al treinta y uno de julio dos mil veintidós ahorrate lo pequeño ganando en grande con Ban Reserva el banco de todos los dominicanos al pueblo no se calla la gente quiere opinar y dónde puede hacerlo soberanía popular denuncias, comentarios entrevistas, analizar noticias bien calientes soberanía popular soberanía popular temas de salud deporte y arte nacional todo puede escucharlo soberanía popular soberanía popular paralizando el día soberanía popular soberanía popular Al pueblo no se calla, la gente quiere opinar ¿Y dónde puede hacerlo? Soberanía popular Denuncias, comentarios, entrevistas, analizar Noticias bien calientes, soberanía popular Tema de salud, deporte y arte nacional Todo puede escucharlo, soberanía popular Soberanía popular Paralizando el dial Soberanía popular Soberanía popular Todo puede escucharlo, soberanía popular En estos momentos se paraliza el dial Inician soberanía Soberanía popular Hey señores y señores, bienvenidos todos Una vez más, supramente el hálito que te queda de la noche Soberanía popular Como siempre paralizando el dial con noticias importantes A nivel nacional e internacional Vivimos hoy el miércoles Miércoles trece de julio Del veinte veintidós Cuántas noticias para compartir con ustedes A través de esta hora que nos ofrece Rumba Noventa y ocho punto cinco FM de la cadena RCC Media Jacín Terrero, un servidor con usted Y por supuesto la reina de la noche Carolina Valenzuela y Paul Rosario en los controles Muy buenas noches, buenas noches Jacín Terrero Buenas noches Paul Rosario Buenas noches por supuesto A todos los que nos hacen el favor de sintonizar a esta hora de la noche Como siempre Soberanía popular en el aire Con mucha información Muchos comentarios Muchos que comentar, como siempre Aquí en el país siempre hay Algo Algo Un país es noticia Es noticia Todos los días Y el polvo del Sahara Ay no, 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 señores Pero ya no sé cómo Paul vino con esa chamarra hoy No, es que Paul esté bajo aire Y eso frena un poquito Paul entró a tempranas horas de la tarde Yo vi una gráfica en Instagram Del polvo de Sahara De cómo afectaría a la República Dominicana Y bueno, yo no sé si los aguaceros al final del día Ayudan o levantan el vapor O eliminan un poco Pero la verdad que el calor que está haciendo Es insoportable Sí, sí ¿Cómo se hace a la gente que trabaja al aire libre? Sí, hay mucho calor Y sobre todo, yo creo que aquí Digo, aquí no existe Nosotros que vivimos en un clima En un clima tropical Aquí no vemos policía, por ejemplo En pantalones cortos Porque yo estaba menor Que una vez se hizo una propuesta A través de la firma de Oscar de la Renta De diseñar unos Uniformes más acordes al trópico Claro, claro Porque usted ve, por ejemplo La policía francesa En Miami O en Miami Usted ve una policía Verdaderamente con las indumentarias correspondientes ¿Verdad? Pero por ejemplo en Miami Usted lo ve en ropa de acuerdo al clima Claro, con sus bermudas Por ejemplo, aquí en la zona colonial Dígame usted Los policías En sus pantalones cortos Con toda la de la ley No que van a andar con un tichero ¿Verdad? Pero con una camiseta Como se usa en los países desarrollados Porque como tú mencionaste Usted va a Francia Usted va a Estados Unidos Específicamente en Miami Que es donde más se ven Se ven los policías con ropa cómoda Porque yo te voy a decir una cosa Y cómo Será cuestión de costumbre Pero cómo un guardia ¿Eh? Soporta este calor Con ese chamaco puesto Eso no es fácil ¿Eh? Y abajo de eso tienen una camisilla Eso no es No, porque No, y su corbata Y su corbata Y su corbata Pero Porque vamos a estar claros Esa vez que se hizo esa propuesta Que estaba la firma de Oscar de la Renta Cuando el Oscar de la Renta Y su corbata Pero Porque vamos a estar claros Esa vez que se hizo esa propuesta Que estaba la firma de Oscar de la Renta Cuando el Oscar Esa vez que se hizo esa propuesta Que estaba la firma de Oscar de la Renta Cuando el Oscar Que estaba la firma de Oscar de la Renta Cuando el Oscar de la Renta Cuando el Oscar de la Renta Gracias.